Una vez más, el monumento que recuerda a dos grandes del humor fue atacado. Los vándalos ahora se llevaron la mano izquierda de la estatua de Alberto Olmedo. Es algo increíble, que le saquen no tienen ninguna necesidad, porque el objetivo de robarle eso, la verdad no lo entiendo, pero es una lástima. Ustedes vinieron a sacarse una foto aquí en el lugar y se encontraron con que había sido dañado el monumento. Ya lo habíamos visto más temprano y teníamos que caminar por acá, somos uruguayos y a hacer compras. Y ya que estábamos, íbamos a pasar por aquí y a sacarnos una foto, un recuerdo, y vimos lo que había pasado, en verdad. Desde su inauguración, en noviembre de 2011, la obra ubicada en Corrientes y Uruguay fue atacada en cuatro oportunidades. En la primera, en enero, realizaron escritos sobre ella. En febrero, se llevaron parte de la mano y la pierna. El mes pasado pintaron los rostros, y en esta última, nuevamente destruyeron. Es una lástima porque, la verdad que no sé qué decir, me sorprende, que lo traía, bueno, también, sé que tuvieron que pintarlo nuevamente, porque hubo cosas que pintaron por arriba, hicieron un amarracho un poco, pero creo que es un poco la gente también un poco inconsciente de lo que, no sabemos valorar lo que tenemos. Y bueno, esto para nosotros ya pasa a ser algo normal. No me llama la atención porque hay gente que, bueno, que no tiene nada que hacer, se dedica justamente a hacer estos destrozos. Los materiales usados para recordar a Olmedo y Portales, o a sus personajes de Borges y Álvarez, carecen de valor comercial. Por eso se cree que esta agresión no tiene otra motivación que la maldad. De él lo vi que le han tirado algo marrón y negro encima a la cara también. ¿Por qué lo hacen eso? ¿Por qué hacen eso? De maldad, ¿no? Me da mucha pena lo que hagan estos, la gente. No saben cuidar el patrimonio de nuestro país, digamos, ¿no? En cualquier sociedad. No es Buenos Aires, no es Montevideo, en nuestra casa, como decían ellas, somos uruguayos. Están todos lados. Como hay cosas buenas, hay cosas malas en todas partes del mundo. Ojalá lo cuidaran un poquito más porque además de ser un baluarte para la sociedad, el humor que nos dejó Olmedo a todos los latinoamericanos, lo adoptaron en Uruguay también en su momento y hasta el día de hoy te ponen, no toca botón al aire y te puedo asegurar que sigue marcando. ¿Sabes que se le ocurrió el título para un programa deportivo? ¿Se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió? Toco y me voy. ¿Qué le parece? Me gusta más, pongo y me quedo.